Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Y en aire de gracia y amada entre todas, a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llama a ti la escogida de Dios. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Sobre el Santo Rosario Nos decía San Juan Pablo II en su carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de dos mil años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, para anunciar más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador el camino, la verdad y la vida. En fin, de la historia humana el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Contemplamos los misterios gloriosos del Santo Rosario con las meditaciones de San Juan Pablo II. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. Él es el resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Maús, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. ¿Qué nos dice el Santo Papa sobre la Virgen ante la resurrección de su Hijo Jesucristo? Que ella, después que Jesús, es colocado en el sepulcro. Es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. La espera que vive la Madre del Señor, el Sábado Santo, constituye uno de los momentos más altos de su fe, en la oscuridad que envuelve el universo. Ella confía plenamente en Dios, en el Dios de la vida, y recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. En el tiempo pascual, la comunidad cristiana, dirigiendose a la Madre del Señor, la invita a alegrarse. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús, prolongando en el tiempo el alégrate que le dirigió al ángel de la mentación. Para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. A esta gloria, que con la ascensión ponía a Cristo a la derecha del Padre, sería alabada la Virgen con la Asunción, anticipando así, por especialismo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en torno a la Virgen María. En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario considera en el tercer misterio glorioso Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la infusión impetuosa del Espíritu, y dispuesta para la misión evangelizadora. La contemplación de este, como de los otros misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia, una vida cuyo gran icono es la escena de Pentecostés. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. El dogma de la asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Contemplando el misterio de la asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a los elegidos mediante la resolución de los cuerpos. Quinto misterio glorioso, la coronación como reina y señora de todo lo creado. Del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Vemos en esta imagen radiante a María, reina y madre. A partir del siglo V, casi en el mismo periodo en el que el concilio de Éfeso, la proclama madre de Dios, se empieza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento ulterior de su excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas las criaturas, exaltando su función y su importancia en la vida de cada persona y de todo el mundo. Pero ya en un fragmento de una homilía atribuido a Orígenes, aparece este comentario a las palabras pronunciadas por Isabel en la visitación. Soy yo quien debería haber ido a ti, puesto que eres bendita por encima de todas las mujeres. Tú, la madre de mi señor. Tú, mi señora. En este texto, se pasa espontáneamente de la expresión la madre de mi señor al apelativo mi señora, anticipando lo que declarará más tarde San Juan Damasceno, que atribuye a María el título de soberana. Cuando se convirtió en madre del creador, llegó a ser verdaderamente la soberana de todas las criaturas. En la cruz, Jesús honró a su madre, dándonosla como madre de todos. María, la más humilde y sencilla, bendita entre las mujeres, la que recibió la corona más hermosa, la corona que no se marchita, la de la vida eterna. Y sentada junto a su hijo, Jesús nos bendice con él, nos cuida, ruega por nosotros y nos lleva hacia su hijo. María es reina de los cielos, por ser su hijo Jesucristo, el rey del universo. Y ella reina junto a él. María, templo viviente de Jesús, en quien Dios quiso poner su morada entre nosotros, por lo que se verá venerada en todas las generaciones, como reza el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Virgen María, Madre Santa, enséñanos el camino para llegar a tu Hijo Jesús, camino de salvación y de vida eterna. Intercede por todos nosotros para que al final de nuestras vidas podamos alcanzar también la corona que no se marchita. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Amén. 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 Gracias por ver el video.